Mis preciosos hijos e hijas, en este momento de conexión divina, permítanme guiar sus corazones a través de palabras que trascienden el tiempo y el espacio. Soy aquel que los creó, los nutrió con amor incondicional y los acompañó en cada paso de su jornada terrenal. Soy Dios, el arquitecto del universo, la esencia suprema de la existencia. Hoy vengo a ustedes con un mensaje de esperanza y gratitud. Pues he observado con admiración la fuerza que cada uno de ustedes demuestra frente a la adversidad. El mundo está lleno de desafíos y pruebas, pero ustedes, mis amados, los enfrentan con valentía y resiliencia. Es con gran alegría que anuncio que cada uno de ustedes ha sido elegido para recibir una recompensa milagrosa. Un don celestial espera ansiosamente por ustedes, listo para iluminar sus vidas con una luz divina. Esta recompensa es única y personalizada, ya que conozco a cada uno de ustedes en profundidad. Queridos, ha llegado el momento de descubrir qué premio les espera. Abracen la incertidumbre, pues en ella reside la magia de la vida. No encontrarán la respuesta en mis palabras, sino en sus corazones. Permítense conectarse con la voz interior que susurra la verdad y la sabiduría divina. Este premio no es material, no se trata de riquezas terrenales. Es algo mucho más profundo y valioso, algo que trasciende lo efímero. Es la paz interior que calma las tormentas del alma, es el amor incondicional que disuelve todas las barreras, es la comprensión espiritual que revela el propósito de cada experiencia. Mis amados, este premio es la realización de su esencia divina. Es el descubrimiento del poder que reside en ustedes, de la capacidad de crear un mundo de amor y armonía a su alrededor. Es el despertar a la conciencia de que son un reflejo perfecto de mi grandeza. Entiendan que esta recompensa no es una promesa vacía, sino una oportunidad que se les presenta. Es un viaje de autodescubrimiento y autotransformación, en el cual se convertirán en instrumentos divinos para manifestar la verdadera belleza y bondad en el mundo. Queridos hijos e hijas, abran sus corazones y reciban este regalo con humildad y gratitud. Pues al abrazar esta recompensa, se convertirán en faros de luz en un mundo que tanto necesita. Serán agentes de amor, paz y compasión, irradiando esperanza en cada paso que den. Siempre estoy a su lado, guiándolos y apoyándolos en cada desafío y victoria. Su éxito es mi éxito, sus alegrías son mis alegrías. Recuerden siempre que son amados incondicionalmente por mí. Avancen, mis preciosos hijos e hijas, en la búsqueda de esta recompensa milagrosa. Su destino está entrelazado con la grandeza del universo. Descubran el tesoro que les espera y sean transformados por la magnificencia del amor divino. Les bendigo con toda mi esencia, con todo mi ser. Sigan adelante, pues grandes maravillas les esperan.